Buenos días, querido Mochi. Te estamos llamando de aquí, de Onda Cero y de IMAX Televisión Puerto Llano. Un placer conversar contigo. Gracias, igualmente. Mira, Mochi, yo me llamo Irene Gutiérrez, yo vengo de Venezuela y me ha tocado a mí hoy hacerte la entrevista, ¿no? Y me gusta, me gusta porque, a ver, sé quién eres, pero me gusta porque, como has estado por aquellos lados también de América, pues me gusta hoy conocerte y conversar contigo. Pues sí, yo he vivido en Venezuela más de un año y medio, tuve la residencia que me la dio Herrera Campín. Imagínate tú. Porque colaboré en la campaña para su elección. Exactamente. He grabado ahí discos. Mi mujer es nacida en Maracaibo, a pesar de que luego se fue a vivir a Colombia porque su madre era colombiana. Es decir, yo tengo muchos brazos con Venezuela. Bueno, ahora tienes uno más conmigo, conmigo. Y me llena de orgullo saber que conoces Venezuela y que conoces la Venezuela de hace un montón de años, que estaba muy bonita, pujante. Sí, es verdad. Y yo musicalmente he influido bastante ahí porque la telenovela Emilia, que fue súper famosa en Venezuela, el tema central era una canción mía que se llama Entrégate, que cantó Pecos Camba. Sí, señor. Entrégate. Y otra telenovela que se llamó como Mi canción, porque mi canción fue la que se subió de argumento por la telenovela, que se llamaba Amada Mía. Y bueno, así que musicalmente yo tengo bastante presencia en Venezuela en el transcurso del tiempo. Sí, señor. Me consta, me consta. Y estoy muy contenta porque, aunque sé quién eres, estoy conversando contigo, te voy a conocer personalmente este próximo 25 de septiembre en la Gala y Más Televisión, que eres uno de nuestros artistas invitados. Pues ahí vamos a estar, sí. ¿Cómo te preparas? Bueno, un hombre ya con tu experiencia y con tu largo camino artístico, pues ya me imagino que estás súper preparado, pero ¿cómo te preparas para este viernes? Pues no tengo nada en especial que preparar. Claro, me lo imagino. Echarle gasolina al coche. Al coche y venirte. Y llegar para allá y hacer pues lo que me nace hacer, lo que vengo haciendo desde hace más de 60 años. Y disfrutar en el escenario tratando de hacer disfrutar al público y de colaborar con IMAX Televisión, que es una televisión comprometida con la música, que siempre la ampara y la favorece, como se dice vulgarmente. Sí, sí. Y encantado de poder estar ahí colaborando con esa celebración. Y me puedes dar un adelanto, una canción de la que vayas a cantar. Una, una, una. Bueno, pues mira, he escogido para empezar, he escogido un pupurri donde están todos los éxitos así simplemente simpáticos de los años 70, como son Mami Panchita, Los que se van, Carita animada, María Teresa, un sorbito de champán. En fin, el pupurri tiene un poquito de todo para recordar. Y después, pues concretamente he escogido una canción que habitualmente no canto, pero se ve que el Señor me iluminó y me dio la premonición de que tú ibas a estar ahí. Y he escogido la canción de Entrégate, que fue el tema central de esta semana. Ay, cuánto me alegro porque sabes que, Mochi, te iba a decir, tú me podrás complacer con una de aquellas canciones que cantaste en mi país. Pues cómo me alegro. Pues ahí está, ahí está. Cómo me alegro de que, de que, de que, bueno, como dices tú, esto, esto no es casualidad, sino causalidad. Y Dios lo está poniendo por alguna circunstancia. Claro que esta canción fue éxito en la voz de Pecos Campas. Sí. Querido amigo, ya desgraciadamente. No está con nosotros. Desaparecido. Y él la convirtió en un éxito en toda América. Es una canción concretamente ahora que hace aproximadamente medio año estuve actuando en Ecuador. Y todo el mundo me pedía esa canción porque alguien publicó en los medios de prensa que el autor era yo. Porque como intérprete de Entrégate no me conocen. Conocen a Pecos Campas. Sí, efectivamente. Entonces tengo que cantar esa canción porque me la pidieron. La gente en Ecuador es un tema que les entusiasma, que les gusta mucho, aún a pesar del tiempo, porque estamos hablando de hace muchos años. Sí, pero ese éxito de Entrégate en la voz de Pecos Campas, escrito por ti, marcó una época. Sí, marcó una época. Yo creo que fue un gran éxito, pero no solo en Venezuela. En América Latina. En Ecuador, en Perú, en muchos países. Sí, sí, en América Latina. Precisamente también porque en aquel momento las telenovelas llegaban de Venezuela, producidas de Venezuela y México, pero las de Venezuela llegaban también a toda América Latina y eso abrió la puerta a muchos artistas de Venezuela. Sí, eran muy buenas producciones. Eran unas producciones televisivas, televisivas muy importantes. Sí. Estaban muy bien hechas. La verdad es que tuvieron un éxito en toda América. La verdad es que sí. Llegamos a España con Cristal, que eso será otro tema para otra entrevista. Llegamos a España con Cristal y bueno, a mí me complace que tú hayas vivido esos tiempos magníficos de mi país por no entrar en lo que lamentablemente vivimos ahora. Pero sabes que ya nos diste un adelanto, nos vas a cantar un popurrí, nos vas a cantar Entrégate. Y bueno, yo estoy esperando impacientemente el viernes 25 para verte. Lo que me imagino que todos nuestros televidentes y amigos estarán igual después de escuchar esta entrevista. De más está recordarte que esta es tu casa, que IMAS Televisión está haciendo un gran esfuerzo por sacar adelante esta gala en estas condiciones en las que estamos viviendo. Pero como dice tu amigo y mi jefe, querido Julián Camacho Morejudo, la vida continúa. Tenemos que perder el miedo y tenemos que seguir haciendo cosas para seguir viviendo. Mira, si me mandas a través del teléfono que tienes, a través de WhatsApp, me mandas, bueno, como tienes mi teléfono, me dejas un mensaje en el WhatsApp y yo te voy a enviar la canción Entrégate para que la tengas. También te mandaré la amada mía, que también fue un éxito grande en toda América. Por favor, por favor. Entonces, hazme llegar. O si me dices que hay este teléfono, si me has llamado, ¿puedo mandarlo? No lo sé. No, este no, porque es el del estudio. Yo estuve conversando con tu esposa y puede ser por allí. Entonces, como tú tienes mi teléfono, simplemente me dices, hey, ¿cómo estás? La venezolana, por aquí. Y yo te mando, y yo ya agendo el teléfono y te mando esas dos canciones. Y te hago la promesa que te voy a poner esas dos canciones. Yo tengo un programa todos los viernes y suelo poner música de Venezuela, de cantantes venezolanos. Y voy a buscar esa canción. La vamos a escuchar en tu nombre, con tu voz, pero también la vamos a escuchar con la voz de mi querido Pecos Cambas. Y te voy a mandar otra cosa más que te va a hacer bastante gracia si la quieres pasar en la radio. Claro. Yo estoy colaborando con un canal de televisión en Colombia, con una sección mía que se llama Mira lo que te cuento, donde cuento anécdotas. Y una de las últimas que he contado, pues es que precisamente en Venezuela estuve a punto de costarme mi matrimonio. Te la mandaré. O se la mandaré a IMAS Televisión para que la tengas. Envíala para ponerlo en la radio, Mochi. Para que la puedas ver y tal. Porque es una anécdota que me sucedió precisamente en Venezuela. Bueno, tienes mucho que contarme. Y cuando vienes con tu esposa el viernes, porque me encanta ahora, la quiero conocer. No, ella no va a viajar porque ella se queda aquí, pero yo voy a viajar con una cantante de la que estoy... Vanessa, que también la vamos a entrevistar. Sí, Vanessa, que es una chica estupenda, que canta muy bonita, muy lindo. Y nada, pero allí nos veremos, ¿sí? Sí. Bueno, ya le puedes ir diciendo a tu esposa que somos paisanas, coterráneas. Ella de Maracaibo, yo de Caracas. Así que ya nos une un vínculo, aparte de la amistad con esta casa, ya nos une un vínculo de alguna manera, Juan Erasmo. Muy bien. Te espero el viernes, Mochi. Y envíame, por favor, esas canciones para ponerlas en la radio. Ya saben... Por supuesto, te mando las canciones para que las puedas enrariar y las puedan escuchar a ver si te gustan. Muchísimas gracias, Mochi. Ya saben, queridos amigos televidentes y oyentes de Onda Cero, el viernes a las nueve de la noche, gran gala y más televisión con nuestro queridísimo artista Mochi. Así es que no se lo pueden perder. Gracias. Ok, encantado de estar en la noche. Un abrazo. Ya nos veremos.